Otra noche que no duermo, dando vueltas y más vueltas en la cama. Mis amigos me aconsejan que la olvide y que me busque un nuevo amor. Yo no vuelvo nunca, nunca a entregarme a una persona totalmente. Al comienzo todo es bello, la vida es color de rosa y al poco tiempo el amor se va. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más. Vivir tan solo el momento y después volar libres como un picaflor.